¡Soy yo! Me levanto y prendo el televisor y todo son malas noticias Quieren acabar conmigo en tu voz, lloro como sabe y sentíza Y aunque a medio mundo me deba yo Hoy seguro me divierto y me olvido de todo ¡Soy! Esta noche quiero que nada me falle Voy a dejarlo todo, me voy pa' la calle Esta noche quiero yo, no es la buena, asustar lo que hay Pa' olvidar las penas Pa' qué, pa' soltar lo que hay Quiero ponerme ready, pa' llegar al party Pa' sentirme happy, jamán en mi party ¡Súbelo, muébelo! ¡Ay, mire, hasta que pierda la cintura! ¡Soy amor, gózalo, con esa rosura! Y aunque a medio mundo me deba yo Hoy seguro me divierto y me olvido de todo Esta noche quiero que nada me falle Voy a dejarlo todo, me voy pa' la calle ¡Soy! Esta noche quiero yo, no es la buena, asustar lo que hay Pa' olvidar las penas Pa' olvidar las penas Pa' olvidar las penas Y lo es Cabrón, asustar lo que hay ¡Súbelo, muébelo! ¡Ay, mire, hasta que pierdas la cintura! ¡Soy amor, gózalo, con esa rosura! ¡Súbelo, muébelo! ¡Ay, mire, hasta que pierdas la cintura! ¡Soy amor, gózalo, con esa rosura! ¡Soy amor, gózalo, con esa rosura! ¡Soy amor, gózalo, con esa rosura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!